En este barco también María va, si un marinero se llega a lastimar, María lo socorre con su amor maternal. Si un marinero se llega a lastimar, María lo socorre con su amor maternal. No se ve un barco que va por alta mar, en este barco Jesús es capitán, no se ve un barco que va por alta mar.